Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a platicar acerca del análisis de texto de la pirámide invertida. ¿Para qué funciona? ¿En qué se aplica? ¿Y qué tipo de textos podemos desarrollar con esta técnica? Entonces, vamos a comenzar. Primero, ¿para qué se utiliza la pirámide invertida? Vamos a platicar de eso. ¿En qué tipo de escritura? Es una técnica estructural que se utiliza para organizar la información de manera que sea de mayor importancia para el lector. Va, de hecho, de mayor importancia a menor importancia. Ahora, ¿quién la utiliza? Principalmente es una técnica que se aplica actualmente en el periodismo. También la aplican en el marketing, sobre todo en el marketing digital. Y también la utilizan para lo que se le llama el SEO o la optimización de motores de búsqueda. Como es en el caso de Google, que es cuando los sitios los optimizan de manera que los hacen más encontrables en buscadores como Google. Ahorita nos vamos a enfocar específicamente en el aspecto del periodismo, de cómo desarrollar una nota de una noticia. Ok, primero, ¿cómo se usa? Para determinar cómo se usa, se tienen que responder las seis preguntas básicas. ¿Qué es qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y finalmente, ¿cómo? Se emplean estas preguntas después de poner un encabezado, como se hace en una noticia. Entonces, vamos a platicar ya directamente de la pirámide. En la parte superior, de mayor importancia, pero de manera más general, está el título y el subtítulo. Después, ¿qué es lo que se está informando en esta noticia? De manera breve. Después, ¿por qué se desarrolló el suceso y quién lo desarrolló? Después, ¿cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y dónde pasó? Y finalmente, agregamos algún otro detalle que nosotros consideremos que va a darnos una imagen más clara de la noticia. Pero ya estamos hablando de detalles específicamente particulares. Y en esta gráfica, en la parte superior, tenemos información general, que es de mayor importancia. Y hasta abajo tenemos mayor detalle, pero tiende a ser de menor importancia. Que si alguno de los detalles que están hasta la parte inferior no existen, en realidad no va a afectar mucho. Probablemente la enriquezca, pero si no está, no nos afecta demasiado. Ahora, un ejemplo más práctico puede ser, por ejemplo, que en una noticia, hasta arriba tenemos el encabezado, que es lo que generalmente nos llama la atención. Por eso es de suma importancia. En la entrada de la noticia, tenemos que decir qué es lo que pasó de manera general. ¿Qué sucedió? Ya en el cuerpo de la noticia decimos quién lo desarrolló y cómo lo desarrolló. En la segunda parte del cuerpo, cuándo, dónde y por qué. Y pues al final platicamos de los detalles, como ya mencionamos también en la diapositiva anterior. Ahora, aquí les voy a presentar una fórmula que se me hace muy interesante para desarrollar una noticia, aplicando también la técnica de la pirámide. Tenemos el sujeto, así como si fuera una estructura gramatical. Le agregamos el verbo, le agregamos el complemento y al final de la fórmula nos queda como resultado de esta suma una noticia. Platicamos de un ejemplo. Por ejemplo, el policía, que es el sujeto o la persona, aseguró, que es la acción, el verbo, que el caso no se originó por asuntos relacionados al juego de fútbol celebrado anoche en el estadio municipal, como se había comentado en las redes sociales. Esa parte ya es el complemento de la historia y tenemos la noticia completa. Como ejercicio de análisis, yo les sugiero que observen ustedes una noticia, la que sea, algún artículo y que puedan ver cómo esta parte de la pirámide o cada uno de los elementos de la pirámide sí aparecen. Es muy interesante notarlo porque es una técnica universal y de hecho no falla. Estamos acostumbrados inclusive a verlo de esta manera. Y lo más interesante es que funciona, funciona sobre todo para llamar la atención. Si lo vemos en artículos en línea, el encabezado es lo que llaman el clickbait, que básicamente es como una carnada para que tú muerdas el anzuelo y le des clic en la noticia. En fin, espero que les haya sido de su agrado y de mucha ayuda. Muchas gracias y por favor no duden en comentar aquí abajo del video si tienen alguna duda o comentario para ahí estar en contacto con ustedes. Muchas gracias.